Bienvenidos al canal del Tiochito y el video número 365 lo dedicamos a Coca-Cola En esta ocasión tenemos los 10 fines de Coca-Cola y los superhéroes de Marvel Así es que vamos a verlos, iniciamos Bien sobrinos, esta nueva promoción de Coca-Cola consiste en que vayas a la tiendita de la esquina Te compres dos Coca-Colas, ya sea de 600 o de lata, bueno ya le preguntas a tu tendero Y después de comprar esas dos Coca-Colas te llevas gratis un pin con alguno de los personajes de Marvel Nos vamos en el orden y arrancamos con este que es el de Deadpool Chequense nada más, dice Marvel Coca-Cola y aquí tenemos al buen Deadpool Como les decía son 10 modelos distintos y este que tiene toda la orillita en blanco Es el que representa a la Coca-Cola tradicional Que tal eh, nada mal este de Deadpool Seguimos y chequense, además de la bolsita tiene este cartoncito que dice Colecciona los pines de la edición limitada del universo Marvel unido Son 10 distintos, acá un código y un código QR El segundo tenemos a Electra, chequense su Katana Coca-Cola y nada mal El número 3 aquí vemos a este malvado de los X-Men Y si le damos la vuelta el cartoncito dice Coca-Cola Marvel edición limitada Y vean dice el nombre Juggernaut y el número o sea 3 de 10 Ok aquí está completo el personaje y aquí vemos una parte de él en el pin El número 4 dice Lucky Aquí tenemos al buen Lucky y aquí está su pin Tenemos el 5 de 10 Wolverine edición limitada Ay que tal eh, está super padre este Wolverine Continuamos con la segunda parte de pines Aquí está el número 6 6 de 10 dice Pantera Negra Aquí tenemos a Pantera Negra Pero es la nueva Pantera Negra Ok es Shuri Aquí vemos sus garras, su traje Y volteamos Chequense nada más Ahora esta segunda parte de pines del 6 al 10 Tiene un contorno negro Ok que hace alusión a la Coca-Cola sin azúcar La número 7 se trata de Black Widow Aquí tenemos a Natasha Romanoff Con este pues esas como lanzas que electrocutan Y wow que tal Super padre Natasha Continuamos con el número 8 Y es Groot Ok Vean nada más que padre pin Y bueno si se preguntan de qué material es Pues efectivamente es de metal Aquí tiene su mariposita Para poder este Ponerlo donde tú quieras El número 8 Groot Número 9 Uno de los superhéroes más icónicos Es Iron Man Y aquí está Este super pin Oye se ve super padre Y bueno si se preguntan De qué tamaño es Pues aquí está Una moneda de 10 pesos Vean Todavía es un poco más grande Que una moneda de 10 pesos Entonces si tienen un buen tamaño Aquí está La comparativa Cerramos Tenemos el 10 de 10 Y se trata de Rocket Rocket Raccoon Aquí está su pin Oiga si está padre Vean ya está En posición De pelea De lucha El buen Rocket Pues bien sobrinos Aquí tenemos Esta nueva colección De 10 pines De Marvel Y de Coca-Cola Ya saben Todavía hay En tienditas de la esquina Junten o compren Sus dos coquitas De 600 de lata Y se van a llevar Su pin Pues bueno Como siempre Les voy a agradecer mucho Que nos regalen un like Que se suscriban a este canal Y que compartan este video Gracias Y nos vemos En la siguiente Bye Bye